Mi nombre es Juan Alberto Negroni. Yo crecí en Puerto Rico, el tercero de cuatro hermanos. Empecé a, o entendí que me gustaba el arte desde muy pequeño, como yo creo que la mayoría de los artistas, porque mi hermano dibujaba, mi hermano mayor dibujaba y hacía barcos piratas y robots, y probablemente eran los barcos piratas que hacía un niño. Pero yo, como lo miraba, pensaba que eran los dibujos más bellos y entonces empecé a copiarlo. Y cuando él vio que yo lo estaba copiando, entonces él dejó de hacerlo. Pero sí, desde muy pequeño y me entretenía, aparte de que éramos cuatro en una familia, a veces no había tiempo para todos a la misma vez, así que yo me retiraba a veces y tomaba tiempo para mí. Y dibujaba, aparte de que después entonces en la escuela, yo estudié en escuelas públicas toda mi vida, y recuerdo que en tercer grado, una maestra preguntó si podíamos dibujar una abeja. y no estaba seguro si podía, pero levanté la mano y fui y lo hice, y la maestra se fue al salón porque iba a hacer algo, y cuando regresó había una abeja gigante en la pizarra. Y ella estaba tan contenta de lo que había hecho que me incentivó mucho el que yo pudiera dibujar. Entonces me utilizaba en las clases, y eso me llenó a mí como que un poco de orgullo muy niño de saber que podía hacer algo, y lo continuó haciendo. Entonces luego de ahí mi mamá, casi sin poder, a veces me llevaba, buscó las clases de arte que había en el vecindario, todo lo que fueran clases de arte gratuitas, mi mamá me llevaba, y de ahí, siguió una cosa, me llevó la otra. Como estudiante, pues uno hace todo lo que los maestros te van explicando, y uno se entrena en paisaje, y en dibujo académico, y las cosas que te enseñan en la escuela. Para mí era un poco difícil encontrar un lenguaje, pero como niño estaba súper interesado en los cartoons, todavía tú puedes abrir el periódico y venían cartoons de los Flintstones y venían caricaturas de diferentes. Y recuerdo que mi papá, que nunca lo vi dibujar, me dijo, ven, y me enseñó a dibujar a Fred Flintstone. Y entonces me fui envolviendo un poco en la caricatura, que creo que era, era básico para un niño empezar por la caricatura. Pero yo siempre estuve bien interesado en mi entorno, en las cosas que tenía en mi casa, en los arrones que había en mi casa, en la forma en que mi mamá tenía todo organizado, y en la forma en que los adornos estaban puestos en las tablillas. Todo era, todo para mí era muy interesante, cuando íbamos a casa de mi abuela o de mi tía, ver la diferencia de cómo la casa estaba distribuida, los asientos, los muebles, el televisor. Y siempre estuve, siempre estuve muy interesado en lo que tenía inmediatamente. Para mí no era, yo no estaba mirando afuera, yo no estaba buscando qué estaban haciendo en otros, en otros países, porque para mí, yo tenía suficiente con lo que tenía alrededor. La cuestión del arte relacionado a la botánica, o a las plantas, a la naturaleza, empezó ya un poco más tarde, aun cuando siempre me interesó, empezó un poco más tarde, porque ya yo estaba acá en Texas, ya yo era el 2015, estaba haciendo el programa en SMU, y en el 2016 voy a Puerto Rico porque mi papá se enferma y fallece, entonces cuando llego a la casa, la casa donde me crié, que aún ya no vivía ahí hace años porque me había mudado con mi esposa, pero entonces ir al backyard, al patio, donde mi papá siempre se ocupó de las plantas, y tuvo plantas de alimentos, había plantas frutales, de vegetales, y saber que nosotros comíamos de ahí, y recordar que nosotros comíamos de ahí, que era el lugar donde mi papá y yo nos podíamos sentar y hablar y tener una conversación normal sin discutir, eso hizo como un switch en mí, porque entonces ya yo sabía que tenía, iba a regresar, entonces ese patio, ese jardín, se iba a quedar abandonado, no iba a ver quién lo cuidara, entonces empecé a trabajar con eso, yo creo que en manera, fue casi, no fue a propósito, pasó de una manera muy orgánica, y sí, yo creo que fue mi manera de lidiar con el asunto de la pérdida, de haberlo perdido a él, y de haberme desplazado de Puerto Rico, entonces venir a un lugar tan diferente como Dallas. Para mí es bien importante el factor de que yo soy maestro, soy educador, enseño en escuela superior, a pesar de que he enseñado desde primer grado hasta grados universitarios, como maestro uno ve como se desperdicia material, y viniendo yo de un entorno familiar, no pobre, pero de necesidad, no veníamos de familia acomodada, mi mamá nos enseñó a que todo tenía su lugar y todo podía ser rehusado, el envase donde venía la mantequilla, el butter, podía ser utilizado para guardar frutas más adelante, y entonces, siendo el tercero de cuatro hermanos, heredábamos la ropa del mayor, era parte del sistema de economizar y de vivir lo mejor posible, y jugando un poco con esa idea de guardar, y guardar y de almacenar, pues mucho de este trabajo viene de ahí, viene de buscar otros lenguajes para mí también, de pintar, porque como yo no hago sketching, o es muy poco el sketching process por el que yo paso, eso, trabajar en tres dimensiones a veces me ayuda a entender un poco el proceso mío de pintar en dos, de pintar que en dos dimensiones, y simplificando la idea, pues es todo, soy yo guardando material para usarlo después en algo, pero, muchas de estas piezas vienen de sentirme muy confortable y muy feliz cuando encuentro dos objetos que de imágenes, que los pones uno al lado del otro, y tienen una conversación por la forma, o por el color, o porque, no sé, pero siguen estando súper relacionados a mi pintura, por eso muchos de ellos, a pesar de que son de manera tridimensional, siguen teniendo unas cualidades pictóricas, pero sí, tiene que ver con el proceso de guardar y de, de aferrarse a objetos y de darle valor a objetos que a veces no tienen ningún valor. Creo que tengo mucho tiempo en mi mente, que me descanso de la vida constantemente, y mientras estoy ahí, mi mente es, niña, es donde me está en el lugar y en el lugar, pero no en el mismo tiempo. Para mí, el proceso de crear o de estar sienten para hacer algo, es como un necesario, ¿no? I think my work will always be a little bit political because I think everyone's work is political somehow. We create because we can explain it. We're constantly trying to explain the world that we experience. And I guess that this is how we try to decode that world and put it out there. And I guess that this is how we try to decode that world and put it out there.